¡Buenas! ¡Vamos a ir! ¡Lapas y navidad, señoras y señores! ¡Para todos sus padrinos y madrinas! ¡La princesita, Lady Miguel! ¡Sí, sí! ¡Espera! ¡Dimas! Hoy se amanece y yo me enamoré Le entregué mi vida y le entregué mi amor ¡Dice, dice! Al acardecer él me abandonó Destruyó mi vida y nunca más volvió ¡Dice! Hoy se amanece y yo me enamoré Le entregué mi vida y le entregué mi amor ¿Dónde está la mancha? Al atardecer él me abandonó Destruyó mi vida y nunca más volvió ¡Levante la mano! ¡Dice, dice! ¡Dice, dice! ¡Dice, dice! ¡Dice, dice! ¡Dice, dice! ¡Dice, dice! ¡Sí, dice! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Agua que nos beban Dejala a correr Nos vale la pena Y yo por un amor Un amor se va Otro volverá Es la ley de la vida Todo se cae igual ¡Vamos, princesita Lady! ¡Dice! ¡Jugaste todo en mi querer Eres de mi corazón Allá tú vas a pagar El grado mentiroso ¡Sí, sí! ¡Jugaste todo en mi querer Eres de mi corazón Allá tú vas a pagar El grado mentiroso ¡Dice! ¡Dice! Júgate tú con mi querer, y te ahoga Dice, dice, ahí están las mujeres, y las mujeres arriba, señores las mujeres Y una fuentecita sensual, y una fuentecita sensual, y una fuentecita sensual Sigue, sigue, levanta la mano, la mano se abre, levanta Euducia, Euducia Feliciano, ay 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 Óyenselo, Espinosa, dale, 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 dale Así, así, dice Sigue, sigue, sigue Sigue gozando, sigue bailando, sigue gozando, dice Y para... Dónde están las cervezas, dónde, dónde están las cervezas, dónde, dónde están las cervezas, dónde y una vuelcita y otra vuelcita y para Georgina y Ruth zapateritos zapateritos y para Imi Tapia de Cepunyaca y una vuelcita sensual y una vuelcita sensual y una vuelcita sensual ¡Dice! ¡Eso! 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 ¡Ahí! ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Dice! ¡Dice! ¡Con la mano hacia arriba! ¡Dice! ¡Dice! ¿Cómo que es que es que una niña de provecho las mujeres? ¡Dice! 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 ¿Cómo que es que es que una niña de provecho las mujeres? ¡Dice! 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 por los chicharrones para su madrina por tu rata para el ruso hacha producciones para el rodino hacha producciones y una vueltesita sensual y una vueltesita sensual y una vueltesita sensual y una una vueltesita otra vueltesita ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza! 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 Para la gente de Jauja Los únicos cerveceros El Cachuraza Maris, de Namor Báilalo, bózalo Y las palmas Arriba Las palmas Arriba Cervecita, licor amargo Fue culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Fue culpable de mi desgracia ¡Vamos, princesita! Donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte tú y no me dejas ¡Dije! Donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte tú y no me dejas Por tu culpa, cervecita Por tu culpa, cervecita No he perdido más que en la mapa ¡Dije! Por tu culpa, cervecita No he perdido más que en la mapa ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Gracias!